Pacha maldad en el barrio, se escuchan los sonidos, los pocos a diario, para ese sonido no hay horario, si es el de Jijos, un liminario en la ciudad. Mi nombre es El Aka, de Semillas del Futuro, donde vinculamos el hip hop y la tierra, el agro. La memoria es dignidad. El 22 de noviembre los invitamos y las invitamos para que lleguen aquí a partir de las 5 y media de la tarde y se parchen con nosotros a escuchar estas rimas que vienen del barrio, vienen desde el campo. Y a mí como cantando, rapiendo o expresando, pero era antes de terrarrealidad, falsa maldad. Se fueron enredando en malos pasos, pero ya no hay casos, se perdieron en el ocaso. Voy a cantar por los inocentes.